Hola, ¿qué tal a todos? Quería compartir, hacer un videíto porque pensaba lo siguiente, lo he hablado con algunos hermanos charlando, no es una revelación, tampoco es una conclusión, sino un pensamiento, una reflexión, y pensaba qué Biblia aportaban los primeros apóstoles, la iglesia primitiva, los discípulos, aquellos hermanos que fueron tan determinantes e influyentes en el mundo, en el sistema, predicando el Evangelio y anunciando el Evangelio. Bueno, no tenían la Reina Valera, tampoco tenían la Thompson, ninguna de las versiones que nosotros hoy tenemos. Hablo de esto porque se genera mucha controversia desde las cartas apostólicas, generalmente desde el Nuevo Testamento. Sin embargo, ellos no aportaban las cartas de Pablo, solamente habían oído lo que Jesús había anunciado y había predicado, y ellos primariamente tenían al Espíritu Santo. Eso es fundamental, entender que ellos portaban la vida del Espíritu y era como el comandante, el capitán de la iglesia primitiva que los guiaba, que los direccionaba a todo. Y en segundo, y bueno, cada uno puede ahí enfatizar sobre eso, pero lo segundo que tenían eran las Escrituras. Y las Escrituras son la ley y los profetas. Y hay tres ejemplos, que seguramente debe haber más, mencionados allí cuando en la fiesta del Pentecostés reciben al Espíritu Santo, Pedro acude y va a Joel y dice, estos son los días de los que el profeta Joel, él acude ahí a las Escrituras y la trae al tiempo presente. Después también, muy claro, el ejemplo de Felipe cuando anuncia el Evangelio de Jesús, de Jesucristo, y le predica al etíope que estaba leyendo Isaías, claramente Felipe puede interpretar, puede entender que lo que los profetas habían dicho era referente a Jesús y había sucedido. Bueno, inmediatamente el etíope cree, se bautiza, pero también ahí recurren a las Escrituras. Y el mismo Jesús cuando resucita, allí en el camino de Maús, él aparece a unos discípulos, y ahí si usted se fija, él dice, leyendo o enseñándole desde Moisés y los profetas, les anunció y les decía lo que de él decían las Escrituras. Entonces yo veo fundamentalmente que ellos desde las Escrituras hallaban a Cristo, predicaban a Cristo, anunciaban a Cristo. y era algo simple, sencillo, no era tan complejo ni complicado. Por eso Pablo le dice a Timoteo que escrudiñe las Escrituras, las cuales estarán sabios, estudies, indagues. Y Pablo no se está refiriendo a la carta que le escribe a Timoteo, se está refiriendo a las Escrituras. Entonces, yo quería dejar eso. Digo, cómo no hemos complicado con las doctrinas y con todo lo que aparece después en el Nuevo Testamento. Hablaba con algunos hermanos, nosotros entendemos la gracia porque lo leemos en romanos o en gálatas, pero ellos lo habían entendido porque la conversión y lo que el Espíritu Santo había hecho en ellos le hizo entender la gracia desde las Escrituras. Habían reconocido a Cristo desde las Escrituras y hallaban a Cristo desde las Escrituras porque las Escrituras como que lo tienen ahí medio escondido, pero ellos entienden que todo lo que se anunció en la ley, todo lo que se anunció en los profetas, en lo que Moisés, todo apuntaba a una persona. Por eso Pablo también dice, bueno, y ahí acudo también a Corintio, que todo fue las palabras proféticas y todo el cumplimiento estuvo en Cristo. Así que ese era nomás el simple y veo que el mensaje era Cristo. La salvación para mí es Cristo, la gracia es Cristo, la fe es Cristo, todo es Cristo, el tabernáculo es Cristo, la roca es Cristo, la serpiente en el desierto es Cristo, todo lo que estaba allí oculto como sombra, luego fue manifestado en la persona de Cristo. Veo ahí simplemente esos tres ejemplos como Felipe, Pedro y Jesús mismo acuden a las Escrituras para mostrar que allí daban testimonio de Jesucristo. y ese era el mensaje que trastornaba al mundo. Ese era el mensaje, siempre fue, es y será Cristo. Bueno, después aparecen, como dije antes, las cartas paulinas y todo lo que nos enseñan. De todos modos, y termino con esto, el Espíritu Santo era el que les enseñaba a vivir la vida de Cristo que portaban. Ellos no obedecían o amaban a sus hermanos porque habían leído Corintios 13, donde habla del amor, sino que ellos agradaban o caminaban o eran guiados o enseñados por la misma vida de Cristo que portaban. Y el Espíritu Santo les recordaba, les enseñaba por la misma vida de Cristo que portaban, por la naturaleza de Cristo que estaba en ellos por medio de la regeneración y de la conversión. Por ahí muchas veces nosotros nos enfocamos en el libro y recuerden que el verbo se hizo carne, el verbo no se hizo libro y que su palabra, sus escrituras están grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y eso lo dicen también los profetas y lo dicen hebreos en el Nuevo Pacto. Así que no con esto quiero decir que no lea la Biblia, no. Usted compre y lea a sus hijos la Biblia, que lean la Biblia, pero que nunca sea la Biblia sobre todo el Nuevo Testamento el arma que usted tiene porque usted dice escrito está, escrito está, dice esto, esto que no sea el arma para que usted discuta con otro hermano y general controversia porque desde el Nuevo Testamento se han creado millones, cientos o miles de discipulados, visiones y bueno, y todo cada uno de un versículo tiene su propia interpretación. Lo bueno es que desde las escrituras podamos hallar a Cristo y podamos anunciarlo. Ese era la Biblia, digamos así, el manual que ellos tenían obviamente aparte de que el Espíritu Santo lo guiaba. Así que quería compartir eso que podamos hallar a Cristo desde las escrituras y poder anunciarlo, predicarlo. El Evangelio que anunciaban los apóstoles era la vida, la muerte, la sepultura, la resurrección, la impartición y la ascensión de Cristo en las personas. Ellos trataban de explicar desde las escrituras todo lo que había acontecido esos días y eso anunciaba y eso trastornaba al mundo. Así que bueno, que les sea de edificación y gracia y paz a todos.